En las calles de Puerto Príncipe se vive una realidad precaria, un paisaje arrasado. Sin embargo, en la voz de cada haitiano, de cada haitiana, late la voluntad de la vida digna y la lucha por un destino mejor. La situación en Haïti es muy dura. No tenemos agua potable, no tenemos electricidad. No es imposible encontrar agua potable para utilizar el agua para beber, sino para hacer otros necesarios. En el año 2008, se convirtió en la muerte de la misericordia, de la sufrance, de la escuela, de la educación y de la educación. Y nosotros, nosotros, nos ayudamos a la vida. Petrocaribe apoya al pueblo haitiano, implementando una cooperación que construye una propuesta con la gente, a través de una visión integral, garantizando la participación ciudadana, la contraloría social y la vinculación de las organizaciones de base. Para nuestro presidente eso es una preocupación permanente, que ningún proyecto social donde esté involucrada nuestra cooperación, esté ausente el pueblo organizado. Durante el último año, la solidaridad venezolana con el pueblo haitiano se ha expresado en la donación de tractores para fomentar la producción agrícola nacional, en la construcción de instalaciones deportivas en barrios populares y en el reparto de alimentos en sectores muy necesitados. Actualmente hemos recibido muchos alimentos del gobierno. y nos vamos a poner todos los mensajes del presidente Hugo Chávez y la otra contribución para que nos acompañe a un grupo de instituciones. Entre los proyectos más exitosos de la cooperación venezolana, mención aparte merece el trabajo de la Brigada Internacional Simón Bolívar, responsable de la construcción del mercado de la Salín en Puerto Príncipe. Nuestra cooperación es netamente esencial, ayuda humanitaria. Nuestra estrategia fue buscar los líderes del mercado para convencerlos así de que pudieran desocupar un área para nosotros construirles un modelo de galpón. De esta manera hemos logrado un trabajo estrechamente coordinado con la comunidad directamente. La cooperación venezolana rinde homenaje a los haitianos y haitianas que cada día, en cada acto, demuestran que sí es posible el sueño de la integración entre los pueblos. Somos un pueblo de la verdad, somos un pueblo de la verdad, somos un pueblo en el Caribe, somos un pueblo en la América, nuestra América.